Tras las vacaciones del verano vuelve a realizar el Club de Senderismo las rutas por la dehesa de Jerez de los Caballeros. Jerez, la bóveda, será la ruta de este fin de semana. Sí, hay algunas rutas que le hemos querido dar un poquito la vuelta, porque hay algunas rutas que sí, efectivamente, se hacen en pueblos alrededor, que vamos a ir a ellos, que ya son conocidas. Y luego hemos buscado por el entorno algunas rutas con alguna variante. Porque, no te cuentas, alguna ruta que no hayamos hecho hace mucho tiempo, que hay gente que no la conozca, pues poco a poco sí se va dando un poco de adiciente a este tipo de rutas. Las hay de todo tipo, las hay de 18 kilómetros, las hay de 16, las hay de 20 y tantos. En fin, eso ya, el que quiera un poco de información, pues nada más que tiene que preguntarme a mí, al grupo de senderismo, con su correo, yo se le mandaría puntualmente información de dónde van las rutas de cada domingo. Incluso en el calendario. Y nada, que vengan cuando nosotros, cuando la gente quiera. ¿Con cuánta gente encontráis ahora mismo dentro del club de senderismo? En el club de senderismo oscilamos bastante. Oscilamos bastante porque ahora mismo puede haber ahí un mogollón de gente, que suelen ir bastante al principio. Luego ya empieza, ahora empieza el día 12, empieza la caza y los cazadores se van y ahora algunos ya son más selectivos. También date cuenta también que hay algunas rutas que por el incremento del tiempo empiezan las aguas. Entonces hay ocasiones en que vamos más, a veces vamos menos. Pero bueno, siempre vamos un buen grupito que nos hacemos una buena piña. El entorno de Jerez Grande, también sabemos que visitáis otras localidades, Oliva, Fregenal, Higuera, Mérida, Salvaleón. Y no podemos olvidar que para esa tercera etapa vais a realizar una ruta a Tornavacas. Sí, ha habido personas que nos han dicho, digo, ¿por qué no hicierais una ruta, la famosa ruta de Carlos V? Son 26 kilómetros desde Tornavacas hasta Jalandilla. Es una ruta más bonita, está marcada como la primera de aquí de la provincia, era una extremeña, la de Cáceres, la PR1 de Cáceres. Y es una ruta que todo el mundo tiene muchas ganas de ir y digo, bueno, vamos a intentar organizarla y estamos intentando llenar un autobús para que sea rentable. Entonces, hasta que ese autobús no se llene uno pequeñito de 22 plazas, con eso ya nos podríamos ir. De momento estamos, digamos, el autobús por la mitad. Por eso quiero hacer un llamamiento aquí para todas las personas que nos escuchen, que quisieran venir con nosotros en esta ruta, se pongan en contacto a través del teléfono 637-408-708, ahí pueden pedir información, y en el correo electrónico senderismo.serez, es con X, arroba, hotmail.com. Bueno, la verdad es que ya son muchos años, decirles, los que lleváis con el club de senderismo Serez, ¿no? Lo que fue prácticamente un grupo de amigos, ahora venís año tras año celebrando esta ruta, sin olvidar esa ruta templaria, que estos últimos años ha sido un rotundo éxito en cuanto a participantes, no solo de Jerez, sino también de fuera, ¿no? Efectivamente, ahí ha habido un poco de todo. Hay personas que ya se van arrimando a nosotros y nos van diciendo que quieren venir con nosotros, cosa que nos anima y nos da bastante gusto el hecho de poder compartir rutas con gente nueva. Y con respecto a la ruta templaria, la ruta templaria ya en el calendario extremeño ya se ha establecido, ya todo el mundo sabe que esta ruta es muy bonita, está en una fecha que la verdad que está el campo muy bonito y que tiene la singularidad de que está hecha el 1 de mayo. El 1 de mayo hay ocasiones en que sale una... En fiesta, a veces sale en martes, en brícolas, pero no incluye, o sea, no influye para que tengamos una participación alta. Entre el año pasado fueron 400 personas, el anterior fueron 525 personas y yo espero este año superar esa cifra. Espero y creo que lo voy a conseguir. ¿Qué se requiere para poder meterse dentro del club de senderismo Serez? ¿Qué se requiere? Pues actualmente nada. Estamos en estudio y para el próximo enero vamos a poner ya una cuota, pero no influye para nada para el hecho de que se puedan venir o no puedan venir. Simplemente es para seleccionar los socios o los no socios. Luego nosotros estamos abiertos a todo el mundo. El hecho de que tú pagues la cuota y seas socio o no lo hagas no implica que no puedas venir con nosotros. Simplemente algunas actividades, pues habrá que alguien pagará más, alguien pagará menos. Pero que eso se va a hacer un poco a partir de enero. Hasta ahora no estamos haciendo nada, simplemente lo estamos haciendo por la voluntad y por las ganas de andar y de conocer sitios.